¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Por qué estabas encerrada? Es una vieja costumbre que tengo. Me encierro las noches. ¿Por qué no me abrías? Porque me estaba vistiendo. ¿Y para qué? ¿Para abrir tenías que vestirte tan elegante y peinarte tanto? Bueno, es que después voy a salir, señor, pero eso no es asunto suyo. ¿Por qué mi hija no fue a la cita? ¿Qué pasó? ¿Me contesta? Su hija se fue del pueblo, señor, tal como usted se lo había pedido. ¿Se fue del pueblo? ¿Y por qué me hizo ir hasta allá? Bueno, porque se arrepintió a último momento. Ella no termina de confiar en usted, señor. ¿Y a dónde se fue? No sé, no me lo dijo. No, tú me estás mintiendo. Algo raro está pasando aquí. ¿No lo tenés a escondir? No, señor. ¿Cómo se le ocurre? Por favor. Señor. El diario de mi hija. ¿Qué está haciendo aquí? No estaba muerto, andaba de panalco. Yo no sé si reírme o llorar Si es una fiesta o un funeral Yo no sé si es mentira o verdad ¿Dónde está el muerto que fuimos a enterrar? No estaba muerto, andaba de panalco. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? Yo no sé si me puedo equivocar Con esta historia me tratan de engañar En este pueblo me quieren enterrar Por mis pecados no me puedo escapar No estaba muerto, andaba de panalco. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de panalco. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? No estaba muerto, andaba de panalco. ¿Tú me lo robaste? No, señor. ¿Por qué está aquí? Su hija me lo entregó para que yo se lo devolviera, señor. Tú te hiciste pasar por mi hija. Claro. Y todos los datos de esas cartas Los sacabas de este diario. ¿Cómo se le ocurre que yo iba a hacer algo así, señor? Yo jamás me haría pasar por su hija. Nunca. Es más, para mí sería una maldición Que usted fuera mi padre. Por favor, salga de mi pieza, señor. ¿No me oyó? Salga de mi pieza. Salga. ¿Qué estáis diciendo, Simón? Ah, la lola no lo sabe. Ay, qué cuestión no sé ahora, a ver. Cachate, está. No, 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 lo que pasa, Lola, con el Simón, si tenemos una teoría, pensamos que el mandinga se metió adentro del cuerpo del ángelo para venir a cobrar la deuda aquí del pueblo. Entonces, me seguí, adentro, adentro. Está como poseído, me seguí. ¿Sabí lo que yo vi, cabrón? ¿Qué? Estaba así, el botero estaba así, para atrás, en la cama. Y de repente, empieza así como, como a levantarse, ¿sí? No. Abre el ojo y tenía la mirada como perdida. Pero, 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 ¿y qué fue lo que hizo? Habló lengua, así que se le ponía... No, 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 castellano, no, 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 no habló, no habló. Yo siento que estaba acomodando una lucha, ¿me entendí? Una lucha con el coludo y estaba a punto de hablarle la mano. A ver, perdona, ¿y dónde se supone que lo viste tú? Donde la flacucheta, en la Altagracia, sí, yo creo que le dio mucho relajante muscular, tiene que haberle dado, no sé, a la botella. No, 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 no. O sea, lo que dieron, en la flacucheta le didangrá un teco somnífero, entonces, para que el club se quedara dormido y le ofrezca parecida. ¿Pero qué se supongan que estabas haciendo vos, la casa de la Altagracia? Fui a hablar con el Ángelo, para problemas las funerarias, ¿aOptomo? ¡Mentiroso! ¡Vos fuiste a delatar a la ida! ¿Y quién viniste vos con cuestiones? ¿Y quién? O sea, vos si te fuiste en la ola, ¿sabes por qué? Porque vos te vayas a casar con él. Maltagracia. Vos... te vayas a casar con el diablo. La delataste, Simón. ¡Delataste a la ida! A ver, pero ¿qué pasa, chavo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la ida? No, la ida no hizo nada. Lo que pasa es que vos no cacháis. Pero nosotros descubrimos que la ida... es la Elíza, vos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Linda! O sea, yo siempre soy el último en enterarme de las cosas que pasan en este vuelo. ¡Linda! No, bueno, seis patudos. Si tú nos pediste a nosotros que nos quedáramos callados para no tener que entregársela al viejo, ¿no? ¿Te acordás? Ya, perfecto. ¿Y vos se la fuiste a entregar a don Elangelo? Contéstame, Simón. ¿Qué hiciste? ¿A vos no te voy a contestar, Lola? Ay, pero contesta. Se la fuiste a entregar a don Elangelo. Sí, se la fue a entregar a don Elangelo. Eso fue lo que hice. Pero ¿sabes qué? No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque Elangelo estaba durmiendo, fíjate. O sea, bueno, el otro estaba durmiendo. O sea, no sé cuál estaba durmiendo, pero el que a mí me interesa, ese, ese estaba durmiendo. Entonces, cuando yo se lo dije, no me escuchó. Así que no te preocupes. La Elisa todavía se queda en este pueblo. Pero, pero, no por mucho tiempo. ¿Ah? Son muy sapos. Muere de viejo, no es sapo. No, no, sí, ¿cómo? Cabrón, cabrón, no te des cuenta que esta que usted no es buena para nosotros. Si nosotros no entregamos la Elisa, se hagan otros problemas. Y los problemas de la gente de este pueblo. ¿Por qué crees que se muere la gente en este pueblo? ¿Por qué esa pelotuda anda desaparecía, po? ¿Y de cuánto que te importa tanto que le pase a la... Lola, no tenés talla. Y vos tampoco, cabrón. Ustedes son un par de sinvergüenza. Claro, ahora se la están de bacana, de buena onda, ¿eh? Cuando yo sea millonario, cuando tenga los falsillos llenos de billetes, no puede tener que andar corriendo para atrás. Un par de batudos. ¿Por qué es lo que son? Un par de batudos. ¿Qué les hago para que yo les haga la pena? ¡Ajá, que ver! ¿Lucre? ¡Lucre! ¡Esto! ¡Hola! Es que no sigáis perdiendo tu tiempo, porque la Lucrecia ya no te necesita, bo. ¿Lucrecia es ocios? Es que ella me ama a mí. Míramelo con tu propio ojo, mira. ¡El que ha usado! ¡El que ha usado! ¡Que va a ser siguiente, ah! ¡Que va a ser siguiente! ¡Que va a ser siguiente! Para mí sería una maldición que usted fuera mi padre. No. Es que es estupidez. Eso quiere decir que la cita, Elisa, está mucho más cerca suyo de lo que usted pensaba, mi hija. Papá. ¿Se siente mal? Ya sé lo que le pasa. Acaba de juntarse con la Elisa. Ya supo quién era ella, ¿no es cierto? Estoy muy, muy, muy confundido. Mel, yo se lo advertí, po. Yo le dije que cuando supiera quién era la Elisa, se iba a decepcionar. Mi hija nunca decepciona a un padre, Santiago. Ah, bueno, si así me alegro. Yo pensé que se iba a decepcionar de saber que... su hija era su empleado. Permiso. Pero, Angelito, ¿qué estás haciendo? A esta hora empiece rápido. Permiso. Es que quería venir a ver si usted está... está durmiendo, ¿no? Porque sabes que yo estoy desvelada. A ver qué pasa, Angelito. Es que, no sé, me da vuelta para allá, me da vuelta para acá la hoja. Es que yo quería preguntarle una cuestión. ¿Qué cosa quiere preguntarle? ¿Ataque? Quería saber cómo le había ido con el cura e investigador. Bien. Bien, pa. ¿Qué tanto? ¿Bien? Sí. No, es que... No sé, pues, lo que pasa es que él estuvo toda la tarde preguntándole cuestiones a todos los... Pero a gente del pueblo, ¿me entiendes? Yo quería saber si usted sabía por qué hacía eso. O sea, mira, lo que pasa, Angelito, es que esta pega de cura es muy reingrata. Entonces, es como lo mismo que lo de los encuestadores, que tienen un supervisor que los mandan para que les ponga ojo, para que sapeen qué es lo que está pasando con el funcionamiento interno de la... Eso. No, yo no creo que sea eso, hija. Yo sé lo que anda a esa cura. ¿Tú sabés? ¿Ah? Sí. Yo creo que él lo anda investigando porque como aquí la gente habla tanto de usted, entonces lo que quieren es hacerle un reconocimiento público para él. ¿Un reconocimiento público? ¿Cómo? Sí, y si no, yo creo que quieren ver si usted tiene condiciones como para ser santo. ¿Cómo es santo si no tengo ni un pelo de santo, Angelito? ¿Por qué dice usted eso, Puey, Né? ¿Por qué nosotras veces como por los... ¿Cuánto? ¿Ah? Bueno, esa es la principal razón, Puey. No, pero es que eso es... Son debilidades de la carne, ¿me entiendes? O sea, eso a usted más que nada lo enaltece como hombre, Puey, porque... Mira, ¿sabes qué? No se preocupe, parecido, porque yo no voy a decir nunca una palabra de eso. Y yo sé que el señor allá ríe con su infinita misericordia, oiga, lo entiende. O sea, tú decís que él mandaba y entiende y perdona todo su... todo su jugo. ¿Todo? Perdona todo porque él sabe que él es el único ser que es perfecto. Él se demoró siete días en crear todo, Puey, hija. Siete días. Siete días. Siete días. Y pensar que no se puede demorar un minuto en destruirlo todo. ¿Cómo? Angelito, ya. Me dio sueño hoy también, mejor. Buenas noches. Ya. Buenas noches, los patores. Sí, 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 sí. Ya, bueno, ya, padrecito. La bendición. Ya, buena noche, oiga. Buenas noches. ¿A ver si podíamos dormir con este calor? ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? No, no, no. No, estoy perfectamente. No, estoy perfectamente. Me imagino que no se la va a entregarle a Angelo. O sea, perdóname, usted me dijo que no lo iba a hacer. Mire, ¿quiere que le diga una cosa, papá? Por muy decepcionado que usted esté de ella, o sea, no es como para que se la entregue al potero. ¿Por qué estamos con cuestiones? Déjame solo, Rubio, un rato, porque me dio sueño. Sí, 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 está bien, sí, lo entiendo. Ya, que descanse. Lucrecia. Reinaldo, mi amor. Ay, yo pensé que me había abandonado para siempre. No, mi amor. Uno no puede evitar su destino. Y mi destino es estar aquí esta noche. Yo sabía que me quería, y Reinaldo, yo sabía. Perdóname, mi amor. Perdóname por lo que acabo de hacer. Perdóname, no sé qué me pasó, perdóname. Yo te amo, Lucrecia. Yo te amo. Reinaldo, Reinaldo. No, no lo amé. No lo amé, pero eso está escrito, Lucrecia. No lo amé. Reinaldo. Reinaldo, por favor, dame otra oportunidad. Si tú me quieres y tú me amas, por favor, no me matí ahora para darme mañana, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste hambre? ¿Por qué no hiciste hambre? ¡No, Reynaldo! ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste hambre? ¡No, Reynaldo! ¿Por qué no hiciste hambre? ¡Elisa! Hola, papá. Juegue conmigo, ¿ya? Yo me escondo y usted me busca. Sí. ¡Elisa! 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 Tenía que volver, Lucre. Tenía que volver para mi muerte. Entonces, esa es la visión que tuviste en la mañana, ¿cierto? Sí, mi amor. Era yo el que me moría. ¿Pero para qué volviste? ¿Para qué? A lo mejor podríamos... A ver... Cállate, Lucrecia, cállate. No se puede cambiar el destino de las personas, Lucrecia. Eso siempre lo supimos. Lucrecia, yo era el que me moría. Pero tú... Tú estás vivo, Lucre. Y ese es mi mayor consuelo. Tú te quedas aquí. Yo te amo. Yo te amo, Lucre. Ay, no, mi reino, no, no. No, no, no. ¿Piruja? Sucio, ¿cómo te fue con el cura? ¿Y de cuándo todos andan tan preocupados por mí, por el pirujita? Nosotros andan a todo el pueblo con el alma en unión de la viejero. No, 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 no. Empéstame. ¿Cómo te fue? Mal, me fue vos. Pésimo vos. ¿Qué querés que te diga? Me cacharon. Te lo dije. Te dije que nos teníamos que arrancar de aquí antes que te cacharan. Bueno, a lo dicho pecho nomás. Hay que sumir nomás. Me dio una semana el kit para que me quiera aquí. Entonces vámonos mañana, vos. No, no. Me comprometí que me iba a quedar aquí una semana y a enfrentar a la justicia así de frente a frente. ¿Pero vos estás ahí del chape o qué? Bueno, ¿qué querés que hiciera? Es la condición para seguir haciéndome pasar por cura. A ver, vos te estás diciendo lindo por la mosquita muerta esa. Pero te lo he dicho. Esa mina, cuando sepa quién eres vos, no te va a bescar más. Ahí va a estar la amiguita recibiéndote. Si vos me vas a querer como yo te quiero a ti. Rebequita, sé que te lo agradezco un montón. Muchas gracias. Pero por favor, anda a acostarte ahora. Ya, no te vaya a molestar más. Piénsalo. Es mucho más digno salir conmigo mañana que en una semana más con Lupa. Chao. Oye, Reinaldo, ¿hasta qué hora estará ahí arriba? Oye, mejor me voy a ir. Yo me pregunto cuándo nos vamos a poder despedir nosotros de la luz. Ya, pues, chiquillos, ¿saben qué? Yo creo que están perdidos, po. Con el Reinaldo ahí arriba, la Lucrecia no va a dejar reggaeternos. ¿Viste? Sí, po. Te equivocas, filó de entrada. Mira qué pena, la Lucrecia. Reina. Dios mío. Cállense. Ay, la caerina. ¡Cállense! ¡Se acabó la fiesta! ¿Qué, Lucrecia? ¿Qué pasó? ¿Y esa cara? El Reinaldo está muerto. No, 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 no. ¡Cállense! ¡No, no, no, no! No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! Liza, Liza, niñita mía, niñita mía, Liza... Esta música tan bonita ahora es para ti, mi amor. Descansa. Descansa en paz. ¿Qué pena tan grande? Ay, así el amor es un misterio, Lantella. Hay un hombre tan bueno que nunca le hizo mal a nadie. Yo creo que usted tiene razón, compadre. Se están muriendo todos en el pueblo. El diablo es el diablo que anda suelto por todo el pueblo, pegado en las murallas y en todos lados. Y ni uno de nosotros está libre, ¿eh? Tranquilita, Luz. Tranquilita. No quiere decir que estamos con usted, ¿eh? Él era el amor de mi vida. Nos íbamos a casar. Yo lo amaba. Y él también me amaba a mí. Yo nunca fui tan feliz con un hombre como cuando estaba entre sus brazos. Pero el destino se ensañó con nuestro amor. Si esta fiesta de despedida fue lo que causó su muerte, yo estoy decidida a cumplir con la promesa de dejar para siempre la vida de placer. Sí, de ahora en adelante yo voy a ser su viuda. Yo, la Lucrecia, la mujer que brindó tantos placeres a tantos hombres, voy a cumplir como una viuda. Y le voy a ser fiel como mi hombre se lo merece. Porque sí, hasta el fin del tiempo él será mi hombre, aunque no nos hayamos casado. Si ustedes me tienen algo de cariño, les pido por favor, recemos para el eterno descanso de mi querido Reynaldo. Gracias. 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 extraña, Rebeca. ¿Tú que perdiste un ser querido? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes querer que una inocente, la pobre Elisa, pague con su propia vida por lo que hizo el viejo? Y a ver, yo, oye. Pienso. A ver, Nicoleto. Piensa que hay que dejar esos sentimientos egoístas, para no empañar el brillo de la despedida del Pimón Aldo. Sí. Este pueblo no sería lo mismo sin el Pimón Aldo. Sí, eso es verdad. ¿Quién nos va a decir ahora cuándo vienen los muertitos? ¡Es un hombre irreemplazable, señor! Este ataúd iba a ser para mí, mi Reinaldo Pero el destino quiso que las cosas no fueran así Yo sé que todavía no llega el curita para que nos dé las bendiciones Pero quiero que todos los que están aquí presentes sean testigos de nuestro amor Porque tú fuiste, eres y serás El único hombre de mi vida Y aunque sea en este triste momento, Reinaldo Yo quiero entregarte mi amor para siempre Bendito sea el amor verdadero ¡Amén! ¿Fue usted, señor? Sí, fui yo ¿Y por qué él lo hizo? Ese es el diario de... Elisa le pertenece a ella Pero ella se fue del pueblo ¿Usted quiere que ellos se los devuelvan? No sabría cómo hacerlo Es que tengo la esperanza de que ella vuelva muy pronto ¿Y por qué piensa eso, señor? Bueno, si tú le dices que... Es que hay un padre que... Que la quiere mucho Ella puede recapacitar y eso... Eso la puede hacer regresar, ¿no? ¿Y usted... ¿De verdad la quiere? No mentiría en eso y... Aida Yo sé que no he sido el mejor de los padres Incluso... Tal vez haya sido el peor Pero daría mi vida Por tener una segunda oportunidad con ella Por tenerla frente a frente y decirle Todo lo que la quiero Lo que la necesito Lo que me hace falta Así que... Devuélvele ese... Ese diario Para que... Se dé cuenta de lo que... De que lo que estoy diciendo es la verdad Lo único... Lo único que quiero es... Reparar el daño... Que le hice a ella Y a Santiago Sí, señor Eso es lo que voy a hacer Permiso Buenas, parecitos Supe el sensible fallecimiento De un caballero Durante la noche Sí, vos Sí, vos Reinaldo Escucha Feo como la noche oscura era Pero... Taquera, cariño Taquera, buena persona Pero uno nunca sabe Dios dispone Y dispone, nomás Sí, claro Tenemos que ser humildes Ante las decisiones divinas La muerte siempre Siempre pasa por algo Ah, claro, sí Pero es que eso lo sabemos nosotros Nomás O sea... O sea... Lo sabe la gente creyente La gente alegría Pero... Votre, tú, su mujer La Lucrecita Pucha, ¿cómo le explicáis eso a ella? Para ella es mucho más difícil Porque siendo cuando Era una persona tan especial Como el buitre Porque le decían buitre Porque él podía Orfatear la muerte ¿En serio? Sí, por eso mismo Yo me imagino que Se fue en pausa Se fue más tranquilo Porque él de alguna manera Yo creo que intuía Su propia muerte ¿En serio? Oiga Colega No, Felipe Yo lo dejo Porque ya me están esperando Ya en el milagro ¿Usted va para allá? Sí, pero lo que pasa Que tengo que darle El responso fúnebre Así que... Ah, ¿el qué? El responso fúnebre Sigo, el responso fúnebre Tú no le vas a dar El responso fúnebre A nadie, pirujero ¿Por qué no? Porque tú tienes Absolutamente prohibido Presentarte en parte alguna Como representante De nuestra iglesia ¿Te quedó claro? Nunca Más Ya no sé hasta cuándo Va a durar esto Yo no lo soporto No me atrevo a salir a la calle Y no me atrevo a mirar A la cara de la gente ¿Hasta cuándo? ¿Los dos sabemos hasta cuándo? Fíjese A propósito, ¿voló con ella? ¿No? No, no todavía ¿Pero cómo? ¿No era que anochecí Encontrar con ella? No, supe de otro modo Que ella era lisa Ah, bueno Obviamente ella sabe Quién es usted Y por algo le escribió Las cartas O sea ¿Por qué no se juntan De una buena de los dos? Si ella no ha querido Hablar conmigo Es porque no me tiene La suficiente confianza Y yo no la voy a forzar Anoche teníamos Un compromiso ¿Uno de ustedes O ambos me iban a revelar Quién es la verdadera Elisa? No, pero yo fui a medir No, no me voy a acusar Por haber faltado ese compromiso Porque el estricto rigor No fue mi culpa Así que lo que vamos a hacer Va a ser extender ese plazo Hasta este momento ¿Ahora quién de los dos habla? Yo No Santiago Pero, pero papá Papá, perdóneme Usted tiene cualquier billete O sea, déjeme Demelo No, Santiago No No vas a traicionar a tu hermana Soy tu padre Te lo ordeno No vas a entregar a mi hija Al infierno No estaba muerto Andaba de pan No te engajar a tu hermana No te hol comparo el